Detención provisional fue la resolución de la audiencia inicial contra Eber David Rivas Martínez, jefe administrativo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, acusado de amenazar, lesionar y acosar sexualmente a dos subalternas el pasado 27 de julio en un restaurante del Volcán de San Salvador. Para los abogados querellantes se sienta un precedente de lo que se puede lograr con la ley para una vida libre de violencia. Es bien importante porque anteriormente la defensa había manifestado que para los hombres no existe un debido proceso, pero ya al estar en manos de un proceso donde un juez de la constitución conoce, nos da respuestas positivas de que en El Salvador todavía hay resoluciones favorables para la víctima. Estamos querellando por los delitos de expresiones de violencia contra las mujeres, el delito de lesiones, el delito de amenaza y el delito de acoso sexual. Por su parte la defensa asegura que apelarán la decisión de la jueza. Insiste en que los argumentos presentados por la querida carecían de fundamento y no se tomaron en cuenta las lesiones que habría sufrido el imputado. Pues resolución que respetamos pero obviamente no compartimos, se va a presentar el recurso de apelación respectivo porque no se cuenta con fundamentos para poderse dar dicha resolución. Como comentaba hace un rato, incluso el juez llama la atención de que por qué no se había investigado a fondo, pero no obstante eso se decreta una detención. Como digo, la respetamos pero obviamente no la compartimos y cuando no se comparte pues ahí están los recursos para hacer uso de ellos. Mientras las víctimas aún se recuperan de las agresiones físicas y emocionales, el caso pasa a la siguiente etapa en el juzgado especializado para una vida libre de violencia para las mujeres. El acusado podría cumplir una pena hasta de 10 años de prisión. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Célida Magaña.